hola cómo estás soy david palau quería hacer este vídeo para presentarte mi primer pack de sonidos para la pod go para hx y para helix así que qué vas a encontrar bueno yo siempre he deseado tener los cuatro sonidos básicos que me sirvan para cualquier artista para cualquier disco para cualquier situación en la que me encuentre así que vas a encontrar un primer clean para ritmos para funky para que puedas soltarlo con un poquito de chorus el segundo preset es un drive con un poco más de válvula para tus ritmos más pesados con posibilidad de subirlo a más fusion luego hay un tercer sonido que es el lead te acuerdas de mí solo con alejandro sanz pues aquí está muestreado el preset exacto que usé y como cuarto vas a tener un whammy algo más divertido con unos delays y con todo ello te regalo por primera vez el primer ir de mi colección que está por venir he muestrado la caja que llevaba con la gira de alejandro sanz y te la incorporado en este preset así que si te interesa quédate y te enseño cómo suenan bueno y voy a tocar los presets uno a uno tal como tú los vas a recibir en tu casa así que está enchufado directo a mesa y lo que oyes es exactamente lo que suena no hay ningún proceso de postproducción así que cada uno de los presets yo los tengo construidos para poder seleccionarlos uno a uno y cambiar el sonido puedes cargarlos los cuatro en en la primera escena a b c d y cuando aprietas el botón mode se te abre toda una serie de colores esos colores son los pedales que conforman esa cadena ese preset y dentro de esos pedales ofrece distintas variaciones así que un solo preset te ofrece muchos colores es simplemente entrar en modo mode en directo con el pie y tienes opciones te voy a mostrar la primera estamos en el primer preset en el clean así que el primer preset clean hace esto con cuerpo grande lo primero que puedo hacer es quitar el delay así que si pulso el botón verde quito el delay y puede hacer cosas rítmicas responde a todo tipo de pastillas tiene punts tiene pegada así que si conecta otra vez del delay se me abre esta sensación estéreo fijaros que el botón azul tiene un chorus muy bonito ese sonido de los 80 ese sonido de los grandes guitarristas de estudio y en el mismo preset clean tienes un botón naranja que es un overdrive para poder tener un poquito de empuje en algún momento fíjate te das cuenta más blues y más tienes muchos más colores simplemente abriendo y cerrando las opciones del primer preset del clean el segundo preset es el drive entramos un poco más en el mundo de la válvula he elegido de todos los amplificadores el amplificador hiwatt es un clásico si ya sé que todo el mundo piensa en el plexi pero a mí el hiwatt tiene por por alguna razón más presencia y en directo me funciona me responde mucho mejor estás usando un ir mío personal te cuento que este es el ir que he sacado de la caja que usaba en la cuenta es más británico es más brian adams pero te permite tener mucha dinámica responde perfectamente a los cambios de volumen responde perfectamente a las pastillas que puedo encontrar dentro de este presente pues dentro de este presente a la arriba a la derecha encontrarás un botón amarillo que es un booster fíjate cómo cambia el volumen y le da más presencia porque tiene un pequeño truco en la ecualización está todo más delante yo uso los boosters por si de repente tengo alguna frase que quiero que sobresalga y luego volver a mi sitio luego tengo un pedal un botón de color azul que es el trémolo bonito verdad puedo bajar el volumen cambiar pastilla y hacerlo más limpio y evidentemente tengo el color naranja que es más distorsión he buscado el pedal que va bien con este amplificador para que no cambie el tono del amplificador para que tengas igualmente la misma dinámica y todos tienen pedal de volumen ¿te das cuenta? programado para que no se corten los delays y todos tienen guagua de acuerdo fíjate o sea que en realidad en cada uno de los presets tienes como cuatro cinco seis sonidos distintos sigamos tienes el sonido lead el sonido solo el sonido solo alejandro sanz que te contaba tiene un delay estéreo más a estadio como si estuvieras tocando en un gran estadio puedes quitar el distorsionador y puedes quitar el booster y tienes un sonido base el booster lo tiene más delante es más valiente este es un sonido sin miedo este es un sonido muy valiente y con el distorsionador tienes sustain infinito y como cuarto preset te regalo una locura que es un whammy que yo lo uso muchas veces fijaros es difícil tocar a la vez y el whammy pero es uno de los presets que uso muchas veces obviamente inspirado en el gran Steve Vai que es alguien que a mí también me toca muy de cerca con estos cuatro presets tienes toda la gama de colores que vas a necesitar y con la que vas a poder sobrevivir en cualquier tipo de concierto y de proyecto que estés en ese momento trabajando desde lo más clean con un poco de overdrive con un poco de chorus con un poco de wawa con un poco de delay el drive con el trémolo puedes abrir y cerrar cosas y en estos cuatro presets tienes como 20 modificaciones variaciones distintas para que puedas trabajar así que este es mi primer pack de presets para pod para hx y helix y nada espero que lo disfrutes y grábame vídeos tocando cuando lo tengas y me encantará publicarlo en mis redes así que muchísimas gracias te veo pronto gracias 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 gracias